La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 14 de marzo del 2018 miércoles de la cuarta semana de cuaresma vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno m señor a tus divinas plantas baja la frente y de rubor cubierta porque mis culpas son tales y tantas que tengo miedo a tus miradas santas y el pecho mío a respirar no acierta más hay que renunciar la lumbre hermosa de esos divinos regalados ojos es condenarme a noche tenebrosa y esa noche es horrible es espantosa para el que gime ante tus pies de hinojos dame licencia ya padre adorado para mirarte y moderar mi miedo más no te muestres de esplendor cercado muéstrate padre mío en cruz clavado porque sólo en la cruz mirarte puedo amén señor tu saber me sobrepasa antífona del salmo 138 todo está presente a los ojos de dios señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento me levanto de lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares no ha llegado la palabra a mi lengua y ya señor te la sabes toda me envuelves por doquier me cubres con tu manto tanto saber me sobrepasa es sublime y no lo abarco a dónde iré lejos de tu aliento a dónde escaparé de tu mirada si escalo el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí te encuentro si vuelo hasta el margen de la aurora si emigro hasta el confín del mar allí me alcanzará tu izquierda tu diestra llegará hasta mí si digo que al menos la tiniebla me encubra que la luz se haga noche en torno a mí ni la tiniebla es oscura para ti la noche es clara como el día gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor tu saber me sobrepasa yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta antífona del salmo 138 segunda estrofa tú has creado mis entrañas me has tejido en el seno materno te doy gracias porque me has formado portentosamente porque son admirable tus obras conocías hasta el fondo de mi alma no desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra tus ojos veían mis acciones se escribían todas en tu libro calculados estaban mis días antes que llegase el primero que incomparables encuentros tus designios dios mío que inmenso es su conjunto si me pongo a contarlos son más que arena si los doy por terminados aún me quedas tú señor sondea me y conoce mi corazón ponme a prueba y conoce mis sentimientos mira si mi camino se desvía guíame por el camino eterno gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta todo fue creado por él y para él antífona del cántico himno a cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo fue creado por él y para él lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los filipenses capítulo 2 trabajad por vuestra salvación con respeto y seriedad porque es dios el que obra en vosotros haciendo que queráis y obréis movidos por lo que a él le agrada hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia ya no puedo hacer nada solo por cuenta mía yo dicto sentencia según me comunica el padre y mi sentencia es justa dice el señor antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo no puedo hacer nada solo por cuenta mía yo dicto sentencia según me comunica el padre y mi sentencia es justa dice el señor preces apreciados oyentes de hora con el corazón radio puntocom demos gracias a dios padre que estableció en la sangre de cristo una alianza nueva y eterna con su pueblo y la renueva en el sacramento del altar y supliquémosle diciendo bendice señor a tu pueblo dirige señor el sentir bendice señor a tu pueblo y la mente de sus gobernantes por los caminos de tu voluntad para que procuren con empeño el bien común bendice señor a tu pueblo aumenta el fervor de aquellos que habiéndolo dejado todo siguieron a cristo para que su vida sea luz para los hombres y claro testimonio de la santidad de tu iglesia bendice señor a tu pueblo tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya haz que sintamos horror de las injusticias y desigualdades entre los hombres bendice señor a tu pueblo llama a tu amistad y a tu verdad a los que viven alejados de ti y a nosotros enséñanos cómo podemos ayudarlos bendice señor a tu pueblo te presentamos dios uno y trino las intenciones de la madre rosa inés y la congregación de dominicas de la presentación de la santísima virgen maría pedimos por las intenciones del padre germán acosta rubio por el ministerio de respeto a la vida de north dade florida intenciones de nuestro benefactores maría del carmen colón gonzalo de palma norma girón pedimos por la salud de miguel ángel domínguez moisés y violeta rosas la familia faraldo familia galesio velarde y familia por graciela y gloria por la salud de emily roberto y familia pedimos por la salud de sebastián salazar peláez paz y liao y familia fabricio ríos cárdenas por el alma de laura galiano y pedro zarango ojeda intenciones de pilar carvajal enma rosas intenciones de miriam gonzález por la conversión de los alejados de la iglesia católica mariana baima pide por la salud de edith mina de baima el san navarro por sus intenciones y las de su familia gloria silva acción de gracias por su familia y pide por la paz y libertad en venezuela pastora jaramillo pide por la conversión de los pecadores nuri dilón por la salud de su esposo intenciones de rosa reyes de amalia mejía por el embarazo de su hija ana silva intenciones de rosa reyes eulalia fallas lolis magma quien pide por la salud de jorge almanza y gloria martínez pedimos por las intenciones de sonia ureña por gloria gómez y por la conversión de idalia gómez maria luisa también pedimos por las intenciones de pilar camacho por la salud de su familia intenciones de alexander quintero de mariana lucero por la familia lucero fernández y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas intenciones de jana luzardo quien pide por toda la familia barrios luzardo por la salud de gregorio y alicia barrios intenciones de aisa cámara olivia guevara de alcalá pide por el padre josé gregorio y el padre eduardo monagas bendice señor a tu pueblo se pueden añadir algunas intenciones libres bendice señor a tu pueblo admite a los difuntos en tu gloria para que te alaben eternamente bendice señor a tu pueblo ya que por jesucristo somos hijo de dios digamos confiados a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios que premias los méritos de los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten y hacen penitencia escucha benignamente nuestras súplicas y por la humilde confesión de nuestras culpas otórganos tu perdón por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén